El Programa de Ciencia Energética en la Administración Pública Federal es uno de los programas emblemáticos de la CONUE. Este programa nos ha permitido trabajar con un universo superior a los 15 millones de metros cuadrados de edificaciones y reducir su consumo de energía a lo largo de más de 15 años. En el año 2016, integramos de manera relevante 11 edificaciones y sus operadores a una red de aprendizaje de sistemas de gestión de energía. Esto fue con apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo sustentable en México y ha permitido que a lo largo de un año estos funcionarios aprendan y pongan en funcionamiento los conocimientos asociados a este protocolo de mejores prácticas que son los sistemas de gestión. El intercambio de experiencias durante los ocho talleres y durante las visitas a cada una de las áreas de los sistemas eléctricos, motrices y de aire acondicionado ha permitido que todos los participantes tengamos una visión y hasta cierto punto comparación de dónde estamos parados actualmente en la gestión de sistemas de la energía en nuestras dependencias. Hemos logrado ver distintos escenarios, distintas problemáticas y eso nos ha enriquecido a todas las dependencias. Hay dependencias con muy altos consumos de energía y otras que sin ser altos sus consumos son representativos en su economía. Entonces todo aquel beneficio que logren recibir con esta implantación de los sistemas de gestión, cualquier ahorro económico es valioso. Además de conocer a nuestros pares que se dedican más o menos a lo mismo que nosotros, nos está permitiendo conocer nuevas tecnologías, nuevos sistemas de control, nuevos sistemas de manejo de información para tener un sistema congruente que realmente nos dé resultados en el ahorro de energía. El haber participado en la red de aprendizaje nos permitió darnos cuenta de las diferentes áreas donde tenemos oportunidad de hacer un mayor ahorro energético y en las que estábamos consumiendo mayor energía. Siempre se aprende algo de las demás personas. Hay personas que tienen muchísima experiencia, que llevan 20 años trabajando en aire acondicionado y te pueden dar sus tips o pueden decir cómo se comporta mejor, en qué momento prenderlo, en qué momento apagarlo, qué hacer para que sea más eficiente. Es importante para el sistema de gestión energética el llevar a cabo la mejora continua, el tener un plan de acción, el ejecutarlo y actuar en base a un indicador de desempeño. El concepto visto en el taller que más nos ha apoyado es el mapa de energía, puesto que nos ayuda a visualizar realmente en dónde estamos consumiendo energía y nos ayuda a enfocar los recursos a esos rubros. Esto ha sido muy importante porque, gracias a la participación del gobierno del estado en esta red de aprendizaje, nosotros hemos podido, a través de la buena documentación de todos estos parámetros, haber logrado un premio estatal en el ahorro de energía. Hemos conocido la metodología, hemos ya integrado nuestra carpeta con los primeros documentos y pienso que vamos a entrar ya en la siguiente fase, en la que vamos a ver ya más concretamente los beneficios de la implementación del sistema. En este momento estamos cubriendo la etapa de planeación, estamos documentando para posteriormente poder pasar a firma y cumplir con las normas ISO 50001. En definitiva tiene que haber un involucramiento de todas las áreas, partiendo de la dirección general, para que sea un compromiso de todos, porque obviamente todos hacemos el uso de la energía y de todos los dispositivos y equipos que tenemos. Como nosotros somos la primera red de aprendizaje en el prototipo a nivel nacional, lo que nosotros hagamos va a servir para los futuros equipos de gestión. La metodología brindó asistencia técnica que permitió avanzar en calidad en la planificación energética de estos edificios de la Administración Pública Federal, en establecer sus líneas de base, establecer también objetivos y metas, así como los indicadores que reflejarían que se han alcanzado estos objetivos y metas. También se pudieron desarrollar diagnósticos de desempeño energético que identificaron al menos un 30% de potencial de reducción de sus consumos de energía. El desafío que sigue es implementar al menos las principales medidas detectadas. ¡Gracias!